Hola que tal bienvenido a noticias cuello blancos, información de último minuto, Fernando Rosa sufre golpe en la cabeza y es trasladado a un hospital, Fernando Rosa, exdirector del fondo patrimonial de la empresa reformada, Fomper, fue trasladado a un centro de salud en Santiago, luego de sufrir un golpe en la cabeza mientras era conducido a la audiencia por el caso Antipulpo. Por este suceso la audiencia preliminar, en la que se está leyendo la acusación contra los Rosa y demás imputados, tuvo que ser aplazada para este próximo lunes. La información la dio a conocer su abogada, quien indicó que Rosa, quien guarda prisión domiciliaria, era trasladado hacia la audiencia y en el trayecto sufrió un golpe en la cabeza. Explicó que cuando se encontraban en la avenida George Washington, el conductor tuvo que hacer una maniobra para no impactar otro vehículo y frenó de golpe, momento en el cual Rosa se golpeó la cabeza con las áreas interiores del automóvil donde era trasladado. Para el lunes, entonces los fiscales continuarán leyendo la acusación de este caso de corrupción. Hasta el momento el juez Peguero, del séptimo juzgado de instrucción del Distrito Nacional, ha escuchado 1.365 páginas de la más de 3.000 contiene el escrito acusatorio. En este caso, el Ministerio Público acusó 27 personas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos. El principal imputado es Alexis Medina, quien es hermano del expresidente Danilo Medina. Mientras que por otro lado, Rocío Hidalgo renuncia el PLD, la excandidata a diputada en la circunscripción no. Uno del municipio Santo Domingo Este, Rocío Hidalgo, renació del Partido de la Liberación Dominicana. Hidalgo manifestó que tomó la decisión tras un periodo de reflexión y de una amplia consulta. Planteó que agradece a esa organización en la cual se formó y se despide del partido sin amargura, ni resentimiento. Hoy más que nunca estoy convencida de la gran verdad que encierra el ilustre maestro de la política y las letras, Juan Bosch, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Agrego que continuará siempre pensando y actuando en función de lo más conveniente para el pueblo. Expreso buenos deseos para esa organización política, que pueda encontrar sus objetivos y recuperar la fraternidad que prevaleció por mucho tiempo. Asimismo agradeció a cada persona que depositó su confianza en ella. Por el momento es todas la información que tenemos gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.